Bienvenidos a un nuevo vlog y es que estamos notando a Natalia cada vez más y más rara Es que mirad, está tumbada en la cama con Harta viendo fotos de bebés, ¿qué es esto? A lo mejor a Natalia le gustaría tener un bebé con Harta Vale, es que hay que preguntarle si le gustaría tener un bebé con Harta Sí, tres, dos, uno ¡NATALIA! ¡Shh! ¡Shh! ¡Callaos! 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 ¿Qué queréis? Tenemos que preguntarte una cosa ¿Qué si te gustaría tener un bebé con Harta? Vale, vale, vale Voy a por tus cereales de estrellitas Sí ¿Alta? ¿Qué haces? A ver, espera A ver, un momento, chicas Vale, tengo una super noticia Tengo una super noticia para los dos Pero por favor, como se entere Harta, me va a matar Me va a matar A ver, pero no digáis absolutamente nada Lo prometéis, ¿eh? Sí, lo prometo Tío, ¿por qué? Tío, ¿por qué? ¿Por qué estáis a ver, maldito? ¿Tú qué haces grabando, tonto? No sé, bro, porque te he visto aquí seca y chico Voy a hablar con el tío, a ver qué pasa Bueno, déjame dormir, tío Que no he podido descansar Me cago en la leche No, no quiero que sea sorpresa ¿Qué difícil cosa? ¿El qué sorpresa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué sorpresa? Chile, es que está harta ahí durmiendo Pues dímelo No, no te lo voy a decir ¿No? Pues nada, me voy a despertar ahora ¡No, no, no, no! ¡Pues dímelo! Baja de aquí ¿Qué te lo puedes decir? Tienes una opción O decírmelo ahora O decírmelo ahora Vale, ya está No te pienso decir nada No, tranquila, mira, tranquila No, 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 no Tienes dos opciones O te callas o te callas Bueno, que muy bien Que te vayas Adiós 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 que estamos haciendo 31 que son máximos campanadas como que día 31 día 31 día 31 día 31 día 31 pero como va a ser día 31 guillemés que si es día 31 que es 24 tonto día 24 hoy vamos 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 aquí 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 a ver chicas es una noticia más tocha de toda la historia es muy tocha la verdad yo creo que nunca había tenido una noticia tan tocha en toda mi vida es que es la mayor noticia del año la mayor noticia del año la mayor noticia del año es que es como que es? me quedé sola vez por favor chisme uuuh chisme 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 nooo tío porque el día 31 a las 10 y media chicos estaremos haciendo el directo más especial de absolutamente todo el mundo así que os esperamos a absolutamente todo el mundo ahí en las máximo campanadas junto a vuestra familia porque haremos el directo más guapo de todos de todos una producción super tocha muchísimas sorpresas para vosotros y muchas más cosas que descubriréis justamente el día 31 a las 10 y media pero que pasa que lleve la noticia es tambores he dicho tambores aún no os la voy a decir quiero dolerle más más intriga bueno chicas venga va os la voy a contar voy a ser buena va os la voy a contar todo aplausos muchas gracias que es Brahma que os la voy a decir solamente a una a mi a mi a mi a mi a mi a mi ya lo voy a decir así que vamos a hacer un piedra papel o tijera a muerte tu no ves a Natalia como super mega de rara si que es verdad que es como que vosotros incluso lo estáis notando se le está yendo muchísimo más la cabeza en absolutamente todos los vídeos no para de hacer como cosas super raras como cambios de emoción todo el rato no se comportamientos super extraños que antes Natalia no tenia desde hace un mes y una semana o dos semanas o un mes y medio mas o menos que le pasa a eso que pasa a lo mejor tiene otro novio y por eso se esta volviendo loca pero que va a tener otro maldito novio si yo soy el novio mas malditamente perfecto del mundo guapo, inteligente, carismático, elocuente, tiburón, flecha y todo un maldito fisio culturista pero que me voy a dejar que lleve pedras de tijera un, dos, tres, ya sebel estate perdió al piedra papel tijera master ahora voy a dejarloорд mira yEN ahora si quieres que sea tu mando Vale, ya está, vale, sí Bueno, acaso, te lo voy a contar porque es que vas a flipar Vas a flipar, vas a flipar Tanto que la viadera se te va a cambiar de color y todo Ay, Dios mío, de mi vida, ¿te estás preparado? Súper, hiper, mega, ultra preparada Es que claro que te... Es súper noticia, es que de verdad Yo tengo un regalo para darte Tengo un regalo que está En un papelito y le voy a preguntar Una cosa, entonces depende De lo que responda, pues no sé si reír o llorar Vale, entonces, pues A ver, la pregunta es Si quieres tener un bebé conmigo Espera, espera, espera Sí, quiero tener una bebé ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que yo tenga un bebé con harta? ¿Quieres un hermanito, una hermanita? ¡Vos! Bueno, en fin, ¿se lo has dicho ya? Si quieres o si no quieres Pues... Uy, soy Natalia, ¿y qué vas a hacer? A ver, yo tenía un plan Bueno, bueno, tu plan, tu plan Vale, no me importa ¿Quieres que se lo pregunte yo subliminalmente? Pues... Por favor, estoy desesperada Por favor, estoy muy desesperada Tranquila, tranquila, mamá Yo estoy aquí para todo ¿Te has llamado mamá? ¡Oh! Esas un pasito más Estoy por nerviosa Estoy por nerviosa Es que... ¡Me encanta el bebé! ¡Me encanta el bebé! ¡Wow! ¡Qué guapo es tuyo! ¡Muy! ¡Muy! Guapo sería si tuvieras un bebé con la madre ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué beber y qué bebé? ¿Cómo? 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 No entiendo absolutamente nada ¿Cómo que estaría más guapo si tuviera un bebé? Yo ya soy un guapo de por sí Soy el más sexy de todo youtuber ¡Hala! 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 ¿Me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Ha sido ella? ¿Puedes pedir la grabación? ¿Pero ha sido su mano? ¿Ha sido su mano? ¿Ha sido su mano? ¿Qué? 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 ¡Papau va! ¡Colillos míos! Chicos, estoy súper nerviosa Porque estoy ¿Estoy ya? y no sé estoy en el cuarto No sé si le has dicho algo Espero que no le haya dicho nada O antibody Estoy muy nerviosa Estoy f mentira y yo sé qué me pasó yo creo que un bebé es muy bonito en tus manos y entonces podemos ir al karting al cine vale al karting, si con el bebé si entonces la cosa es que podemos hablar con... eh podemos ir a abrir el maxi calentero al viento eh pues no es mala eh escúchame es que alguien me esta diciendo algo de un bebé super raro ¿qué? pues necesito que me cuentes esa cosa ¿te aseguro? no voy a decir nada eh por favor es una sorpresa para harta porque encima ya es día 24 ¿y que pasa el día 24? ¿de diciembre? ¡Papura! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! vale a ver chicas ¿por donde empiezo? como es día 24 tengo pensado en una sorpresa para harta ah una sorpresa no me voy a poner una notita con una pregunta un poquito un poquito así importante pues dila va ¿estais preparadas? si la pregunta es harta ¿quieres tener un bebé conmigo? ¿qué? Natalia mucha suerte justamente por aquí que yo me voy a abrir el maxi calentero al viento yo me llame yo me llame caballo blanco y feroz vamos ay 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 ¿no queréis? ¿no queréis? ¿no queréis? no, 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 no ¿qué pasa? no puede ser verdad Natalia me esta muy lindo es que sí, que sí, que sí, que le quiero pedir tener un bebé ¿qué pasa? quiero tener un bebé con él bueno chicos ay que viene a alguien 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 ay por favor que me... pues claro hermanita vamos a tirarnos porque somos los más locos chicos ay 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 ¿qué? 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 dilo, dilo una vez ¿qué has dicho? ¿qué has dicho? sí, no ¿qué? ¿qué has dicho? sí, sí, sí no me digas que no ¿eh? no, sí, sí por favor que a mí me da algo a ver como diga que no hay anemota atrás es que harta es un ignorante entonces me cambia el tema y se va entonces no me ha dicho nada a ver yo creo que conociendo a harta habría dicho que no no, no lo sé pero que no conoce a mi cuchicuchi escúchame que sabe que mi peluchito le quiere escúchame si no le conoce de nada le estoy conociendo y no le conoce de nada bueno, al menos lo que yo pienso no sé yo creo que sí yo creo que le he dicho que sí no, yo tampoco porque está entre las trancas de Natalia vale, ya está, ya está vale, pues tú coges te sientas en el carrito este vale, a ver si maldita me te quepo parece un maldito Ferrari, ¿vale? tú te sientas aquí tírame y le ve empuja empuja devuja así es, que es unos 3,2,1 vamos que locura es perfecto el que quiero pero como lo hago 3,2,1 No No Qué guapo Mira el tuyo ¿Qué haces con mi bandito coche? Mira ¡Vamos coche! ¡A todas por si hago tu coche! Estoy un poco enterada Bueno, seguro que Arta sí que quiere tener un bebé con ella ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Por qué? Dime el por qué no va a querer tener un bebé con Natalia Si es que todo es bueno, tener un bebé, tener hermanitos Y bueno, yo tener hermanitos Bueno, pues yo la verdad es que Yo creo que Arta no va a querer Tener un bebé contigo Puede ser, pero no pensemos así ¡Que no pensemos así! Y como estamos todas las chicas Yo haría un nombre Y son las Maxi Peras ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y ahora qué, chicos? Maxi Peras ¡Vamos a por Sergi! ¡Cabrón! ¡Qué pena que ya esté quedando muy, 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 muy pocos regalos hasta el día 31! Pero bueno, me da igual porque hoy tenemos un regalo ¡Es especial 24 porque tiene que ser súper especial! A lo mejor está Papá Noel dentro Pero en este regalo, mirad que hay un libro de hartas chistes y retos ¡Ey! ¿Quién es este cabra? Pues no lo sé, imagínate que hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimos libros ¡Pues rompemos el regalo con un libro! No, 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 espérate, 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 espérate ¡Pues rompemos! ¡Y es una de las mejores formas de aprender y de tener contentos a vuestros padres! Por lo cual, tenéis muchísimos, pero muchísimos, muchísimos libros dentro del Amazon ¡Que sigamos tal número 1! ¡Ey! Y también los tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa en todas las librerías ¡No falla! ¡Es que es el mejor regalo sin duda! ¡Uuuu! ¡Vorando, volando por el espacio! ¡Vorando por el espacio! ¡Uuuu! ¡Hola, Sergi! ¿Cómo estás? ¡Uuuu! 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 A ver, a ver, a ver... ¡ ¿Qué pasa? Que tenemos! Tenemos una situación bastante complicada y le vamos a llamar la patata caliente Vale, nuestra patata caliente Se trata de que yo le quiero hacer una preguntita A Arta y tú me tienes que ayudar Le voy a pedir a Arta tener un bebé con él ¡Vale! ¡Mola! ¿Te gusta? ¿Tú quieres tener un bebé con él? ¡Sí! 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 Así bajamos el volumen Y también el mejor regalo de Maximos Cuidados es que no os olvidéis De absolutamente todas las cosas que tenemos en ArtaModa.com Hoy es día 24, hoy a muchos de vosotros Papá Noel también, regalos de familiares Os traerán ArtaModa, ¿verdad? Lógicamente, es que mira que chula Esta de ArtaDemonio, o sea, es una maldita Locura. Y en la primera línea de la descripción Está absolutamente todo. También pedíslo Para los reyes magos si todavía no habéis Cogido nada. Así que ahora sí que sí Hablamos el regalo número 24 ¿No? Se decía en inglés, obvia Twenty, 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 ¿no? Twenty, twenty. ¡Noche inglés! ¡Dale! 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 Tranquilo, tranquilo, ya está, ya lo traigo, ya lo traigo ¡Qué guapo, qué chulo! La cosa es que tú nos tienes que ayudar Porque evidentemente, pues a nosotras no nos va a hacer mucho caso Yo no le quiero decir nada Porque es día 24 y quiero que sea una sorpresa Entonces necesito saber más o menos Si va a decir que sí o que no, por dónde va a tirar Te necesitamos así Porque tú eres un chico que a ti te va a hacer caso Es verdad, es verdad, yo soy un chico Y le puedo ahí decir que pasarte, hermano Le vamos a decir, le digo, tú quieres tener un hijito Con Natalia, no sé qué Y ya está, ¿no? Y nos hablaremos Y le convenceré Díselo, sí, muéntate lo que tú quieras Pero a mí está por acá Así que Díselo, díselo ya ¡Vamos! Mira, yo lo pongo Espera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me he hecho daño Es que Guillemés está loquísimo ¿Qué lleves? ¡Vamos! ¿Qué lleves? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me he pegado! ¡No me pegues! ¡Oh, qué magobio! Eh, pero me ha salido muy bien el pino, ¿no? Sí, espectacular Sí, Guillemés, sí Fíjate en esta auténtica locura Estas cosas se pegan a las vallas Con un pegamento Y parece que queda totalmente real ¡Mirad! ¡Dios, es que vaya locura! Es que se lo parece Que se lo parece Que se lo parece Aún no lo sé Porque no sé si ha dicho que sí, que no Y si dice que no, que... Y si, no Y a que dirá que sí, en mi caso Claro No pienses y si dirá que no Cámbiarlo por él, sí ¡Aca, aca, aca! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Madito, tío! ¡No, no! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, no, no! ¡No las caga! ¡Levanta, tío! ¿Qué pasa? Estaba... Estaba haciendo una cosa ¿Abel, qué quieres, Sergi? Sí, voy a preguntar una cosa ¿Qué cosa? Vale, Maximo Spon Tenemos aquí un regalito Bueno, la cosa es que ahora vendrá Sergi con Arta, entonces se me encuentran dentro la gran pregunta La más importante de todo el canal y de toda nuestra vida entera, Maximusquad Arta, ¿quieres tener un bebito bebote conmigo? ¿A ti te gustaría tener un hijo con Natalia? ¡Madre mía, ¿otro? ¡Pasa hoy! No sé, ahí también me lo he dicho antes, pero hemos pasado de su culo líficamente Así que si quieres que pase por de su culo ¡Tú eres para, tú eres para! ¡Panta aquí! ¡No, chaval! ¡Ahí, dale! ¡Dale! ¡No, no, apúntalo, apúntalo! ¡Vale, chavales! Yo creo que va a decir que sí y que se va a poner muy contento y que vais a tener una niña ¡Una niña! Pues yo, Natalia, creo que sí va a decir que sí Yo creo que te va a decir que sí, obviamente, además eres la princesa de esta casa Bueno, yo también soy una princesa, pero bueno, da igual, sí ¡Sí, sí! Yo la verdad creo que no ¿Cómo que no? ¡Aguanta el regalo! ¿Cómo que no? ¿Pero qué dices? ¿Por qué dices que no? ¿No quieres que tengo un bebito de la hermana? ¿Me odias? ¿Me odias? ¿Me odias? ¡No, no, no! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Es que no me dejas ni hablar ¡Eres una pesada! ¡Mira esa cara! ¡Esa cara! ¡Tengo! ¡No, no! ¡Tiene Natalia cuando ya has dicho que no! ¡Mira, pobrecita! ¡Está llenando por tu bolsa! ¡Mala! 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 ¡Ay, vale, Natalia! ¡Mala! ¡Uy! Vale, no me preocupes, pero porque me gustan los abrazos ¿Cómo que un bebé? ¿No te gustaría tener un bebé con Natalia? ¿Quieres tener un bebé conmigo? Sí ¿Quieres tener un bebé? A ver, yo solo tengo 19 años, chicos ¡Soy muy joven! ¡Ey! ¡Es que no lo veo que tengas un bebé! ¿Tú quieres que yo tenga un bebé? Sí, 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 sí Pues no sé exactamente, a ver Es un poco raro, ¿no? Quizás Bueno, vamos arriba que hay un regalo para ti ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Vamooos! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Un regalo! ¡Toma Natalia! Y ahora cuando venga Ssi con Harta ¡Se lo vas a dar! ¡Y vamos a ver la respuesta final! ¡Oh! ¡Los amooo! ¡Vamos, chicos! ¡Ven bien, chicas! ¡Ven bien! ¡Ven bien, pues! ¡Ven bien! ¡Qué! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que han traído un regalo para ti ¿Para mí? ¡Sí! ¡Bien! ¿Para de parte? ¿Quién? ¿Por qué no es de noche? ¿Y hoy viene Papa Noel? De alguien especial ¿De ti? ¿Es tu regalo? Sí Bueno, pues vamos a abrirlo, ¿no? ¡Vosotros no os dais el único regalo! ¡Pregaos! ¡A mí sí! ¡Ajate que yo sé lo que es! Vale, a ver, vamos... ¡Uno! Vale, a ver, no pesa mucho ¿Qué será? No me fastidies ¿Qué es lo que yo creo que va a ser? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué está pensando? Bueno, vamos a ver lo que es Vamos a abrirlo porque estoy un poco bastante nervioso Gracias, chicos, no se olviden de suscribirse al canal Dale un pedazo de like Vamos a superar a Neymar antes de que acabe diciembre Que literalmente solamente quedan 7 días Así que... ¡A ver lo que es, Natalia! A ver lo que es ¡Abrelo! A ver, ¿es una caja? ¡Abrelo! 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 Un papel, pero del revés, en plan, un blanco Mira, hay como un papel con básicamente letras y letras y letras ¿Qué pasa, Natalia? No, no, es un mensaje, pero te pido ¡Ey! Lo vais a ver vosotras antes que yo ¡Vale, yo lo quiero ver! ¡Aaah! 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 Vale, así que 3, 2, 1 ¡Aaah! ¿Quieres tener un bebé conmigo? ¡Aaah! 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 ¿Esto es de verdad? ¡Si! ¡Eeeh! ¡Aaah! ¡Aaah! Y si queréis saber mi respuesta, si le he dicho que sí, o le he dicho que no, Natalia, tenéis toda la primera línea de descripción, ir corriendo a piramide.com, porque es que literalmente ¡Vais a flipar con mi maldita respuesta! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!